La vida sería mucho más agradable si uno pudiera llevarse a donde quiera que fuera los sabores y olores de la casa materna. Reza una famosa frase que describe con certeza el origen, la esencia y la historia del acarpio, mejor conocido como la Nicaragüita o la Managüita II en Costa Rica. Está ubicada en la Uruca de San José. Surge de la toma de terrenos que iniciaron algunas familias costarricenses y nicaragüenses entre 1993 y 1994. Según estadísticas del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2000, la comunidad se encontraba compuesta por más de 2.000 familias, integradas por 13.000 personas. De esta población la mitad era costarricense, un 49.1% eran inmigrantes nicaragüenses y el 0.1% restante correspondía a otras nacionalidades como guatemaltecos, cubanos y salvadoreños. Y era de cafetales. Después todo el mundo empezó a meterse a costumir. Y después, ya después se metió el agua, la luz. Después ya hay todos los canales y todo eso. Y no, ahora tiene estábules, tiene todo. Pero antes no había nada. Antes uno se pegaba un alambre, se iba la luz. Aquí era así. Y ahí se pegaba con una regeneradora y empezaba todo el mundo a gritar, baja calle. Se ha pegado, se ha pegado, se ha cogido la gente. Pero acá al principio era fatal. Y al principio la gente le pasaba por todos los locos y de todo. Ya he perdido a todos los comités de María y de la ciudad. Ahora, ¿cómo eran las primeras carpitas aquí que se construyeron? Llegar hasta la Carpio solo es posible mediante una angosta carretera de dos carriles, sobre la cresta de una verde colina, cuyas pendientes descienden hacia lo que parece un riachuelo. La primera impresión que uno tiene al llegar, sin duda, es haber vuelto a Nicaragua por múltiples razones. Las fritangas, los perros callejeros que salen a tu encuentro, las verduras y canastos en las aceras, zapateros por doquier, mueblerías y tertulias en cada esquina. Degustar de una catamal, un bao o plátanos fritos recién hechos es algo que puedes hacer en la Carpio a cualquier hora del día. De la Carpio se dice mucho, como por ejemplo, que existe delincuencia, pobreza, violencia, inmigrantes irregulares. Todo esto es cierto. Pero también existe una realidad que pocos conocen por temor a visitar este precario que en poco tiempo se convirtió en una ciudadela. Aquí hay humildad, hay también gente honesta que se gana la vida de sol a sol. Hay seres humanos que un día tuvieron que abandonar su país por una guerra siniestra que dejó cientos de muertos, heridos y un país hecho pedazos, y que aún lucha por levantarse y librarse de sus verdugos. Aquí hay personas que lo perdieron todo en su país materno y que han logrado vencer todo estigma, tabúes y barreras para subsistir en Costa Rica, desde esta ciudadela que nace en medio de la nada como un milagro divino que busca cómo abrazar y proteger a los más necesitados. He conocido muchos de ellos, personas desde muy temprano, trabajar, irse lejos, si no tienen el trabajo aquí se van a las playas, dejan sus familias organizadas, vuelven cada fin de semana, cada 15 días, vuelven a hacer sus familias. Y usted los ve viviendo de una manera muy formal, muy organizada, con sus casitas bien terminadas, bien acabadas, con sus hijos bien educados. Pero no puede uno solamente hablar de las bellezas de las personas, porque fuera de aquí se ha hecho un currículum de este barrio, donde su mayoría es nicaragüense, que a muchas personas le causa temor entrar al lugar. Porque así como ha venido gente buena, maravillosa personas, trabajadoras, buenos padres y madres de familia, se han colado otros que les están dañando ese bonito carácter que tienen los buenos, para que los que viven fuera de aquí generalicen, reeducar a esas personas que sean tan buenas como los buenos nicaragüenses, no va a ser fácil. Ya serán los hijos de esos muchachos que no andan haciendo cosas buenas. Que dentro de una buena educación tal vez lo hagan, o con otro tipo de oportunidades, que es muy posible que esa oportunidad no será de el gobierno de este país, que yo siento que muchas cosas como gobierno le facilitan la educación, la salud, porque no he visto al gobierno aquí ser mezquino en la atención de salud a los nicaragüenses que necesitan, en la atención de la educación. Yo vengo de Managua, del barrio de la ciudad de San Lino. Nosotros aquí hemos venido a mirar y a rodar y a sustituir de la manera porque los trabajos allá, con un ejemplo como yo de mi edad, ya no podemos trabajar. Incluso yo ahorita, yo dentro a la una trabajo y salvo a las seis. Y trabajo en la mañana, pongámoslo de lunes a viernes, las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde. Y así todo el mundo aquí hemos venido a mirar por tantas necesidades que ahí en Nicaragua, pues, sí, digamos, tenemos nuestras casas, pero no podemos porque no nos viene la comida del cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que venir a mirar aquí, la gente que tiene, pongamos su casita, pues, gracias a Dios que tienen su casita. Y cuando yo vine, pues, a mí me decía, mira, tomémonos este pedazo, porque aquí todo el mundo estaba agarrando sus lotes de tierra, ¿verdad? Pero yo por miedo dije, yo no, yo vengo llegando y voy a caer presa, decía yo, no, mejor no. Entonces yo lo que mejor es ir a pagar cuarto y desde hace mínimo 18, 20 años estoy acá y siempre, pues, voy a Nicaragua, lo llevo acá y siempre alquilamos. En estos 20 años, ¿qué tiene que vivir acá que nos puede decir de la cara? Bueno, yo, gracias a Dios, yo trabajaba en el parque de inversiones, nosotros veníamos a las dos de la mañana y nunca nos echamos nada a la gente. Sí, el que ande en pasa malo, le pasa algo, pero lo que no, no. Pongamos, yo doy mi carro a la casa y no salgo y gracias a Dios nunca he tenido problemas con la delincuencia ni los delincuentes conmigo ni nada. En Carpio también puedes resolver muchos de tus problemas que van desde encontrar un respuesto usado para tu vehículo hasta reparar tu refrigerador o tu pequeño radio para escuchar las noticias. Bueno, en el 95 estamos aquí, entonces estamos ahí, tenemos ya ratillos. Primero trabajé en construcciones, carpiceos, avenidas, almohaduras de hierro, pero después como ahí ya no le han trabajado aún, me dediqué a reparar lavadora, microondas, arroceras, todo lo que, digamos, microdomésticos. Cuénteme, ¿qué tan difícil es para UNICA venir y hacer vida en Costa Rica? Y ahí, no sé ahorita cómo estará la guarda, pero antes estaba más favorable porque debía estar en el trabajo fuerte y todo, donde vaya uno, había trabajadoras, ¿no? Es caso, los trabajitos y que agarras preparados, vamos, el sur y todo eso. Incluso tenemos, sí, ¿verdad? Que están preparados, trabajan en un banco ahí, y la coche, y la coche, digamos, la administración de empresas y tiene rosa, ahí, como 6, 5 años. Ahora, usted dice que está aquí desde el 95, ¿cómo era en aquella época que usted se vino, ¿verdad? Para la carpa a vivir, y cómo, en qué ha cambiado, por ejemplo, en la actualidad? Bueno, que antes era un poco ranchito de la, ahora no, hay buenas casas, hay bastantes maestros de obra que han estudiado aquí en la INA y han salido adelante. Pero tengo un amigo ahí que es, digamos, maestro de obra, bueno, todo domina, ¿me entiendes? De electricista, conforme a estas cuestiones, digamos, sí, que él me ha enseñado un poco a mí, y entonces ahí, sí, su ranchito era, todo era lo tipo. ¿Significa que aquí, en la carpeta resuelven, aquí te arreglan desde una lavadora hasta un zapato? De todo hay aquí, de pacero, digamos, electricista, maestro de obra, de montanero, digamos, de técnico, digamos, electrónico, sí, aquí hay varios, sí. Pese a la tranquilidad y a la prosperidad con la que los habitantes de Carpio ejercen cualquier tipo de actividad para poner la tortilla y el gallopinto sobre su mesa, en el barrio todavía no se han podido olvidar de aquel mayo del 2004, cuando se produjo un gran operativo que cambió su historia, nunca antes visto en Costa Rica, donde decenas de personas fueron arrestadas, algunas sin motivos. La policía penetró en las casas llevándoselo todo por delante. Los vecinos lo suelen recordar con un simple y directo adjetivo, humillación total. Y es que los desafíos que trae consigo la inmigración es un tema que cala y marca tu historia. Nicaragüenses que están aquí en Costa Rica hacen un gran aporte, por ejemplo, en las lecherías donde se ordeña a las 3 de la mañana, sábados y domingos son nicaragüenses. Claro, también hay costarricenses, pero es definitivamente un aspecto importante. En las piñeras, en las fronteras, permanentemente usted ve trillos de trillos de nicaragüenses hermanos que vienen acá. En la corta de la caña, cantidades de personas con mangas de camisa todos envueltos, porque después de que se quema la caña suelta algo que corta. En las construcciones, las mujeres como empleadas domésticas, cuidando a ancianos, cuidando a ancianos de la tercera edad, montones de auxiliares de enfermería. ¿Por qué? Por culpa de un tirano. Esta santa que tengo aquí, nicaragüense, Sol María Romero, que vino a dar a Costa Rica y hoy es santa. Posiblemente, si estuviera en Nicaragua, Danielo Ortega tendría el coraje de meterla a preso. Eso no debe ser. Y nosotros, los cristianos, católicos y hermanos del pueblo nicaragüense, no podemos guardar silencio. Sin duda, la migración forzada en Nicaragua es una constante y la Carpio es prueba de ello, lugar que albergó a ciudadanos nicaragüenses por guerra en los 90 y que en la actualidad continúa acogiendo a los nuevos inmigrantes que huyen de la represión que ejecuta Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense sin mayor descaro. Según estimaciones del sociólogo Cirilo Otero, millón y medio de nicaragüenses están fuera del país. Aunque la cifra se disparó luego del estallido social en abril del 2018, Costa Rica sigue siendo el segundo destino preferido por los nicaragüenses y donde existen alrededor de medio millón de pinoleros. En resumen, el desarrollo de una comunidad tan unida como la Carpio evidencian dos cosas, que la perseverancia y la fuerza en despedirse de su país de origen valió la pena para todos estos habitantes. Esto es La Verdad detrás de la nota con Iris Castillo.